En la que eres, te reconozco, valoro y respeto. Solquín, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al gran espíritu. Aquí, el primer video en el nuevo espacio que todavía se está adaptando. Pero bueno, quise empezar especialmente después de este eclipse que acabamos de tener y se pueden sentir las energías, las emociones. La mente se va al pasado, al futuro. En la cosmovisión maya, los eclipses son agentes de cambio. Aceptar el cambio. Se avecinan grandes cambios. Y a menudo podemos sentir que los cambios producen dolor y no es el cambio lo que produce dolor, es la resistencia al cambio. Aquí, en el pueblo, hay una neblina impresionante que se veía, no se veía, como a cien metros. Y bueno, hay una brisa y agradeciéndonos. Lunes 13 de agosto del 2018. Tenemos el día de... La mano entonada. Ho Manik. El quim 187 de los 260 quines del sol quim. Con el tono 5 en numerología maya. La barra. La barra. Comandamos. Para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de la noche akbal. Reconocer nuestras sombras. No podemos cambiar algo que no reconocemos. Ser más intuitivos, intuitivas. La intuición es el sexto sentido. Prestar atención a los sueños. Los sueños nos brindan guía, información. Y lo hacemos a través de Manik, de la mano. El sello maya número 7. Y es realizando, sirviendo, sanando. La mano Manik nos recuerda que cuando sanamos las heridas del pasado, sanamos nuestra vida, nuestro presente, y ayudamos a sanar a la tierra. Todos poseemos un cuerpo de dolor. Heridas del pasado, especialmente de la infancia que nos marcaron. La mano nos invita a sanar y perdonar todo lo que transitamos. Nos ha ayudado de alguna manera. Manik realiza un buen día para realizar aquello que hemos postergado. Es fácil dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. No hay mayor llamado que brindar servicio a los demás. Hay dos caminos. Servicio al ego o servicio a los demás. La mano es el autoconocimiento. Recordándonos que no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, a ti mismo. Conocerás a la creación, al gran espíritu. En sombra podemos postergar. En vez de sanar. Esta es una energía de sanación. Pero se nos puede volver en contra y volvernos hipocondriacas. El tono 5 que le acompaña es el tono entonado. Es la barra. Y es la vibración del poder personal comandar el liderazgo. El único y verdadero liderazgo es por ejemplo. No hay otro. La mayoría de las personas usamos un liderazgo por imposición. Por ego, ¿verdad? Si estás en una posición de liderazgo. ¿Qué tipo de liderazgo utilizas? Por imposición, por ego, yo soy el nuevo. La reina y se hace lo que vivo. O por ejemplo. Un líder no dice lo que se tiene que hacer. Lo hace. Porque al hacerlo las cosas se dicen solas. Como se dan cuenta hay más luz aquí y eso me encanta. Estaba más oscuro allá. Aquí no necesito ni usar lámparas. Eso me encanta. Porque luego está riendo la lámpara constantemente. Un corte comercial. Nos guía el águila. El águila. El águila. El águila surca por las alturas y obtiene una visión más amplia de lo que ocurre aquí en el plano terrenal. Nos recuerda. Nos recuerda que cuando elevamos nuestra visión, cambia todo. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. El águila. El águila también es el servicio. Entonces tenemos servicio con la mano y águila de guía. Excelente guía para servir. Apoyar a alguien. El águila también es la compasión y realmente tener compasión por los demás. Hemos perdido la compasión como seres humanos. El águila son las posibilidades. En sombra nos invita a aprender a decir no cuando lo sentimos. Porque a menudo nos cuesta decir no. Nos sentimos incómodos, ¿verdad? Quizás sentimos que estamos defraudando a alguien. Pero una de las mejores maneras para sufrir es el no aprender a decir no. Es imposible agradar a todos, en verdad. Fíjame lo a mí. Y continuamos en la onda encantada de la noche de Atpal. Estamos en el peldaño número 5. La noche, Atpal, nos invita a prestar atención a nuestros sueños. Muchas de nuestro lado de noche, de nuestras sombras, se ven manifestadas en nuestros sueños. Aquello que negamos nos somete a reconocer las sombras. Ser más intuitivos, más intuitivas, es el sexto sentido. La noche es la abundancia y nos recuerda que la verdadera abundancia no es tener millones de dólares en el banco. Saber que nada nos falta. Mantener nuestra paz, nuestra armonía. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocerte más a profundidad de acuerdo a una sabiduría ancestral, conocer la tendencia en tu dualidad, cómo integrarla, tus dones, desafíos, tu propósito, visita factormaya.com Archivo PDF, 50 páginas de un libro que es un camino de vida, que te va a ayudar. Y un video. También hay unos obsequios, hay unos audiolibros. Si te interesa, visita factormaya.com La actitud infinita por su atención. Y bueno, es el primer video. Todavía faltan muchas cosas que cambiar y todo. Como les digo, estoy en operación, amiga. Poco a poco, pues no tengo automóvil y todo. Y bueno, de alguna manera lo voy haciendo poco a poco. Pero es mejor porque voy armando. No es como cuando te cambias y traes todo, lo pones ahí y luego tratas de acomodarlo. Es lo mismo si vas poniendo poco a poco. Y eso me agrada bastante. Por eso he tomado un tiempo. Y como les dije que tengo hasta 31 en donde estoy. Entonces, bueno, tengo estos días y no hay prisa. Porque de alguna manera, pues ya estoy aquí y allá. Y bueno, todo va fluyendo. Lo reconozco, valor, respeto. Mantengan su paz y armonía. Las energías del eclipse siguen, continúan. No es de que ya fue el eclipse, sigue ahí. Y entonces, sentir las emociones, pero no consentirlas. Los reconozco, valor y respeto. Hayo Hunaku, Eva Maya, Ema Go. Gracias. Gracias. Gracias.